Mis siguientes invitados son el ingeniero Gabriel Serrano y el licenciado Juan Hernández, que son coordinadores de los procesos de vacunación en el circuito 8-7 y en el circuito 8-8. Empiezo por ti, Juan. Bienvenido a Next Noticias. ¿Dónde van a ser estos centros de vacunación y quiénes son los susceptibles de esta vacunación? Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a la audiencia de NesTV. Realmente, desde el miércoles 9 hemos iniciado la vacunación hasta el 30 de junio en toda la ciudad de Panamá y en San Miguelito. Alrededor de 42.064 panameños se han vacunado. Se está aplicando la vacuna AstraZeneca de manera voluntaria a hombres y mujeres mayores de 30 años. Panameños y extranjeros residentes también en Panamá. Para los efectos se han acondicionado centros de vacunación. En el caso del 8-8 tenemos el colegio José Dolores Moscote y el próximo miércoles estaremos habilitando la escuela Elena Chepinate en el corregimiento de Juan Díaz a efecto de darle mayor oportunidad al corregimiento de Don Bosco y al corregimiento de Juan Díaz que nos quedan un poquito lejos. Claro. Con respecto al ejido José Dolores Moscote. Hemos tenido una afluencia muy importante. Aquí estamos proyectando vacunar alrededor de 15 mil personas. Hasta ahora llevamos 6 mil 200 personas aplicadas a la vacuna en el circuito 8-8. Fuera de los dos días esos que hubo una intensa lluvia bajó la afluencia pero en el resto de los días muy temprano las personas están aquí y estamos exhortando tanto a Don Bosco, Juan Día, Parque de Febre, Río Abajo, Río Abajo y San Francisco que participen, que aprovechen y que se apliquen la vacuna. Que vengan temprano, que vengan acompañados, que vengan desayunados es bien importante y gracias a Dios no hemos tenido ningún solo inconveniente con la aplicación de la vacuna hasta el momento. Una cosa importante, Juan. Esta vacuna, uno tiene que inscribirse antes de ir. No puede ir sin antes no inscribirse a través de la o llamar al 177. No, estamos buscando, estamos utilizando varias vías. La inscripción previa por vía de Panamá Solidario, de vacuna.panamasolidario.com.a o la línea telefónica 177. Sí. La inscripción a través de las juntas comunales o bien los estamos recibiendo en los centros de vacunación siempre y cuando tengan los 30 años y confirmen que son residentes en alguno de los circuitos, perdón, en alguno de los corregimientos del respectivo circuito. No le estamos dejando la vacuna a ninguno. El tema de la inscripción previa es importante, Fernando, porque eso nos permite un orden. Claro. Y la gente no se nos aglomera. Hasta ahora no ha habido ese problema. Hemos estado atendiendo tanto a aquellos que tienen cita previa como a aquellos que han venido por su propia voluntad y demuestran ser residentes en el respectivo circuito. Vamos hasta el circuito 87, un circuito de nueve corregimientos que aglutina gran parte de la ciudad capital. Gabriel Serrano, ¿dónde van a ser estos centros y cuál es la condición para uno llegar a ponerse esa primera dosis o la segunda de AstraZeneca? Bien, buenos días, Fernando. En el caso particular, los dos centros de vacunación son la Escuela República de Chile, el corregimiento de Calidonia, que aglutina obviamente cinco corregimientos que son San Felipe, Chorrillo, Santana, Calidonia y Curundú. Allí obviamente las personas de estos corregimientos van hacia República de Chile con la cita que acaba de mencionar Juan Hernández, o bien se reciben para que se le coloque la dosis, en el caso es la primera dosis, Fernando, que se está colocando de la vacuna AstraZeneca. En el caso de la Escuela José Agustín Arango en Betania, aglutina los corregimientos de Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo y Ancón. Acá, obviamente, donde me encuentro en estos momentos, ha venido gran número de personas. La afluencia ha sido muy buena, no se ha tenido ningún contratiempo hasta el momento. Las personas salen muy contentas, el proceso es muy rápido, han habido testimonios que el proceso, por más que demora, no llega a 40 minutos, y todo ha fluido enormemente. Una de las cosas importantes que estamos recomendando es que se acerquen, obviamente, a los diferentes. Estoy hablando con Gabriel Serrano, coordinador del centro de vacunación, que es el caso particular que menciona, sino que también tenemos puestos de vacunación o centros de vacunación en el 8.4, en el 8.6, en el 8.9 y en el 8.10. El que acabo de mencionar, el 8.10 es el Megamol, que es en la 24 de diciembre. Hay algo importante, Gabriel, porque dentro de tu área, que es el circuito 8.8, está este centro del 8.7, está el centro del centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa. Es decir, y ayer hubo una fila inmensa de esas personas. ¿Cuál es la recomendación para que esto no ocurra? El centro de Vasco Núñez de Balboa, me habla. Sí, sí. Que es para personas con enfermedades crónicas, tengo entendido que es ese. Correcto. Creo que en el caso particular, Juan Hernández, pudiera mencionarte más en detalle esto. Lo que sí tenemos, que es donde estamos en la suscripción del 8.7. Hoy, te puedo decir que se abre Adrugmol. Adrugmol va a abrir y ya está abierto, mejor dicho, en el área del Koala, en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Va a estar abierto hoy este puesto de vacunación. Ya está funcionando mañana y el domingo. Es lo que te puedo mencionar en lo que corresponde al circuito 8.7. ¿Sólo este fin de semana, Gabriel? Hasta el momento, la vacunación es continua, pero obviamente es bueno mencionarle a la teleaudiencia de que ya está abierto. Si no pueden ir en el día de hoy a Adrugmol. Vuelvo y repito, en el pasillo del Koala, ahí donde está cerca el Super Extra. Pueden asistir también mañana, sábado. Si no pueden, también va a estar el día domingo, donde se pueden vacunar en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Puede uno llegar sin cita? Puede uno llegar sin cita, como lo mencionó Juan. Nosotros estamos por efecto de orden y control con la IG para cumplir con las medidas de bioseguridad, haciendo las citas a través de lo que se llama vacunas.solidario.gov.pa, también por la línea 177. Pero, si la persona no tiene cita o tiene algún inconveniente, aquí hay personal de trazabilidad de la IG, obviamente, que va a anotar todos sus datos para que quede debidamente inscrito. Bueno, ya saben, entonces, Juan Hernández, Gabriel Serrano. Bueno, repiten, por favor, Juan. Además de los circuitos 8.8 y 8.7, ¿cuáles otros circuitos tienen estos centros de vacunación? Uno es el 8.10, el 8.9 y el 8.4, tengo entendido, entonces. Sería el 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 y el 8.4. Con la vacuna de AstraZeneca. Con la vacuna de AstraZeneca. Así que, bueno, ya saben, mayores de 30 años, tanto hombres como mujeres pueden acercarse a estos centros de vacunación. Preferiblemente saque su cita, además de dispositivos electrónicos, llamando al 177. Y que ahí, pues, le van a atender y le van a poner esa ansiada primera dosis. Es un proceso muy rápido, Fernando, muy amable y muy seguro. Las enfermeras extraordinarias realizan un trabajo muy rápido, efectivo. Y la organización se ha garantizado de que la gente sienta seguridad en los centros de vacunación y no tengan ningún tipo de miedo o problema. Y como lo dijo Gabriel, lo más importante aquí es que se está salvando vidas y la gente cuando sale, sale contenta, sale alegre y ve que todos sus mitos sobre la vacuna se le van desapareciendo de inmediato. Entonces, se dio una gran ilustración, o sea, dos, una pareja de esposo salió, ambas se habían vacunado y se quitan la mascarilla. Y yo le pregunto, oye, pero no se quiten la mascarilla porque no significa que ya están protegidos de inmediato por la vacuna. Oye, y la señora me ha dicho, señor, yo tengo un año y cuatro meses que vivo con mi esposo. No le doy un abrazo y no le doy un beso, así que lo voy a hacer. Imagínate, imagínate la alegría de la gente. Realmente es un esfuerzo extraordinario de mucha gente. Las juntas comunales nos han colaborado. Los clubes cívicos, tenemos que decirlo, el Club Rotario, el Club de Leones, o sea, nos han dado la mano bastante. Las organizaciones comunitarias, las iglesias nos han dado también el apoyo. Y realmente ha sido un esfuerzo de todos, para todos, sin ninguna distinción ni sectarismo alguno. Bueno, ya saben, entonces, Gabriel. Fernando, que quisiera mencionarte, que le recordemos a la teleaudiencia, a toda la gente, que el Gobierno Nacional reitera a la población que nos bajemos la guardia. Es muy importante el uso de mascarilla, careta, el distanciamiento físico. Y le reiteramos, por favor, de que vayemos a los centros de vacunación a vacunarnos. Este va a ser un éxito en el momento que nuestra población llegue a la inmunidad de rebaño. Y lo hacemos con todo gusto. Estamos en estos centros de vacunación recibiéndolos para que se coloquen su vacuna, su primera dosis de AstraZeneca. Y obviamente estamos haciendo el esfuerzo mancomunado para garantizar a la población salud, que es lo más importante que podemos mantener en la vida. Bueno, y lo más importante también es, ¿podemos llegar al millón cuatrocientas mil vacunas puestas en Panamá ya, este fin de semana? Así mismo, así mismo. Bueno, yo creo que sí. Así como va el proceso, efectivamente creo que lo vamos a lograr. Ojalá así sea. Juan Hernández, Gabriel Serrano, coordinadores de este proceso de vacunación con AstraZeneca, por cierto.